S-S-S-S-Sane West Studio Muchos nos descartaron y ahora tienen que aguantar Que no vamos a pararle Y estamos al día, y ya Dijeron que no duraría ni un día Y se llaman bien, eh Confío en lo que no se ve Y estamos al día, y ya Dijeron que no duraría ni un día Y se llaman bien, eh Confío en lo que no se ve, eh El EMC me dijo que tenía que sumarse Le dije, mete mano, nadie nos puede parar Me dijo, llame el U y Sharon para cuadrar Se formó esta reunión con potencia nuclear Subiendo como espuma de una soda El Sensei, el que puso el tapriciano a la moda Pero me quedo callado, me dicen guillado Nada de esto sería posible, men sin Cristo a mi lado Nada Les molesta que en nuestro llamado hay diferencia Quemas para calle, cantas coritos en la iglesia Y no está mal, pero deje criticar Pa' después escuchar lo tuyo y a lo mío suena similar Las copias es obvio, pueden robarle la libreta a Popovich Nunca será en San Antonio Nunca Grapeándole doy vueltas como el juego en la sillita Quieren ponerse al día, salen al día Hoy estamos al día, ya no tengo que robar pa' llenar mi alcancía Ya no le temo a los biombos de la policía Estoy feliz pues ya salí de esa hipocresía Ya no vivo de la fantasía, estamos al día, baby La retro 11 y el charol en Navy Número uno a los Tracy McGrady Creando mis productos me llamaron crazy Levanté una wave y yo no cambié mi idioma Pa' poder grabar con KB Llamé al Sensei y le pedí que hiciera Rimi Ustedes son nosotros pero versión mini Si me tiran papi yo les doy la otra mejilla Pero tengo Pedro que por mí cortan orejas, chillin' Llego el canguro Jack, dando puña y patada Partiendo todos los tracks, por gracia de papá Centro por rap tracks, yo cojo de snack Libreta llena mi rack Y ahora estamos al día, ya Dijeron que no duraría ni un día Seguime en pie, confío en lo que no se ve Y ahora estamos al día, ya Dijeron que no duraría ni un día Y seguime en pie, confío en lo que no se ve Dime lo que te sucede Ya no ando en cuatro paredes Ahora ando buscando armas pa' cuando Cristo llegue Tengo la autoridad de él, lo malo retrocede Estamos al día y eso se ve, wow Mala mía por este piquete Que me goza cuando a Satanás yo le difueste Pla, 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 le tiro hoy sin fulete Mi espada de doble filo es la Biblia, no te muestres quietes Sí, yo lo sé, me escucho arrogante La única manera de que me escucha el títer es cáncer Dicen que la loca al hombre siempre es la de adelante Pero están corriendo y no los veo avanzar como un hamster Ey, sin preocupaciones every day Aunque siempre se llegan pero se las debo al rey Porque sé que él tiene todas sus manos anyway Seguimos por ley, los planes malignos nos quedan pre Ando en un Delorean por eso del futuro es mi vuelta El fin se acerca, mi creatividad está súper suelta Esta gente son como Carmelo Anthony con hoodie Son solo buenos en temporada muerta Como D-Brown, las pompas y las donquillos sin mirar El que te lava los pies mañana se puede virar Cuando estás conectado a la fuente eres muy bueno en crear Y en una liga de triples esta gente quiere viriar Los Saules se asustan si derrotas a 10.000 Porque no les gusta ver brillando al menospreciado y Bill Desde la altura decido cuando atacó al respeto Y el fiel futuro allí me debes un préstamo estudiantil Los malos sonríen de frente de espalda Hacen atac, por eso sus pies se enredan como pulseras rastaclar Al día con Dios, shalom y encima Y al día sin el más pirata siempre o Jimmy Nike Estamos al día, ya, dijeron que no duraría ni un día Y seguimos en pie, eh, confío en lo que no se ve Estamos al día, ya, dijeron que no duraría ni un día Y seguimos en pie, eh, confío en lo que no se ve Oye, este es nada más y nada menos que Mikey Medina David Rodríguez, EMC, el canguro Jack Dando puño y pata El youth, el voices Shalom Y aquí todos somos cita negra Sensei, ninjas y canguro, papi Demasiado día al día, oíste Pa' la gloria del G.O.D Oye, este es un te da miedo de verdad Ja, ja, ja 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 Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias.